¡México! ¡México! ¡Estamos, mira! ¡México! ¡México! ¿Incondicionales cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy no es una noche cualquiera. Hoy la Selección Nacional de México juega en San Luis Potosí en el Estadio Alfonso Lastras. El ambiente está inmejorable. El recibimiento de los potosinos ha sido espectacular. Acompañemos a ver qué tal se pone previo el partido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Incondicionales, la gente sigue comprando. Las rufandas, obviamente, son por una buena causa. Adelante, ya compraste la suya, ¿qué se siente ayudar? Claro que se siente muy padre ayudar a la gente que lo necesita. Hoy por ellos, mañana será por nosotros y contento de venir a ver a la situación. ¡Fuerza México! ¡Fuerza México! ¡Fuerza México! ¡Fuerza México! Nosotros ya estamos listos para disfrutar de este gran partido. ¡Fuerza México! ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos sigan apoyando Que estamos siempre echándole de lo mejor de las ganas Bueno, vamos a seguir así Amigos, estoy súper feliz Lo que acabamos de vivir el día de hoy es indescriptible La gente de San Luis de 10 Y ganamos ya lo más importante Así es Brice, una fiesta lo que se vivió el día de hoy En el Alfonso Lastras Una victoria que los aficionados de San Luis No van a olvidar por mucho tiempo Esperemos les haya gustado muchísimo este video Yo soy Brice Mata Y yo soy Miguel Cámara ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!